Condenamos al excelentísimo señor don José Barguenuevo Peña, a don José Vera Fernández Huidobro y a don Julián San Cristóbal Iguarán como autores de dos delitos, uno de malversación de caudales públicos y otro de secuestro. Bajando a las cloacas, segunda parte. En el dispositivo de seguridad de los gobiernos de Felipe González, Rafael Vera jugó un papel muy relevante. ¿Fue un error la existencia de los Gal? ¿Qué es lo que se puede decir en una guerra de 50 años que son errores y aciertos? Pero los que mataban eran ellos y nosotros éramos los que nos defendíamos, los bichos desde el principio y esa es mi bandera. En el próximo Salvados, martes a las 21. ¡Gracias! ¡Gracias!